Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy día nos encontramos junto a Javiera Calistro, ella es directora de campaña de una causa que hoy día nos tiene que convocar a todos. Y esto tiene relación con nuestros océanos, con todo el territorio nacional que se está viendo afectado, y no solo nuestro país, sino que estamos hablando aquí a nivel global, ¿cierto? Con contaminación como por ejemplo el plástico. Javiera, ella es abogada medioambientalista, o ambientalista, muy especializada en estas temáticas, muy de corazón, muy activa, y hoy día también tiene la misión de tener el cargo también de ser directora de campaña de contaminación marina en Oceana, Chile. Así que es un honor tenerte en nuestro programa, Javiera, muchas gracias por darte este espacio para poder compartir con nosotros un poco respecto a esta, no sé si llamarlo batalla, desafío, pero sin duda es una situación súper compleja que hoy día tú también estás dando a conocer y trabajando por ella. Así que gracias. Hola, Javiera, muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí. Muchas gracias, Javiera. Cuéntanos un poco respecto a lo que estás haciendo hoy día, cuéntanos un poco respecto a esta campaña para comenzar a abordar la temática que también a nosotros hoy día nos está interesando abordar, que tiene que ver con los océanos. Sí, bueno, mira, todo esto comienza cuando se aprueba, se promulga la ley de las bolsas plásticas, que en el fondo fue una ley muy importante para Chile porque vimos como el primer gran paso en esta batalla que tuviamos de los plásticos. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos un poco a estudiar si ya con esto protegíamos realmente los océanos. Y, bueno, nos dimos cuenta que no. Hicimos una serie de estudios, desarrollamos una serie como de recopilación de información, donde nos dimos cuenta de que a nivel mundial y en Chile, un 75% de los residuos que se encuentran en las playas son plásticos. Entonces dijimos, bueno, pero tenemos una ley REP, que es la ley de responsabilidad extendida del productor, y dijimos, bueno, pero ¿qué pasa con la ley REP? La ley REP nos va a terminar de proteger los océanos, y nos dimos cuenta de que de este 75% de residuos son todos plásticos, pero son plásticos con características súper específicas. Son plásticos pequeños, muchas veces son plásticos livianos, y estos plásticos tienen la característica de que su reciclaje es muy difícil, es prácticamente imposible. ¿Y por qué? Los plásticos en general, en teoría, todos se pueden reciclar, pero en la práctica no ocurre eso. ¿Y por qué? Porque es demasiado caro. Bueno, recopilar cada uno de estos plásticos, imaginémonos en la playa, estando en la playa, con todos estos plásticos, porque recordemos que el plástico se fracciona, y esto significa que se convierten en pequeños plásticos, que se llaman nanoplásticos, o incluso más pequeños. Imagínate lo que significa cada uno recoger y clasificar cada uno de estos plásticos, porque a diferencia del vidrio, a diferencia del aluminio, el plástico tiene distintos números, y esto significa que tienen que clasificarse para poder ser reciclados. Este trabajo es prácticamente imposible. Entonces es cuando nos dimos cuenta de que, claro, la ley REP es una ley muy importante, pero que se enfoca en el reciclaje de los plásticos. Entonces, este otro tipo de plástico, el plástico pequeño, el plástico denominado, el plástico de un solo uso, bombillas, cubiertos, platos, son plásticos que son muy difíciles del reciclaje. Entonces la respuesta es la prevención en la generación de este tipo de residuos. Y es cuando dijimos, no, Chile está muy bien, está bien encaminado, pero le falta esta ley clave para proteger los océanos. Y así comienza todo el trabajo de crear esta ley. Javiera, ¿cuál es la situación actual que vivimos en nuestro país? ¿Se habla de un continente de plástico que está acercándose? Después tuve la posibilidad de hablar con unos pascuenses hace unos días atrás y me decían que es ahí, ese continente, continente, está cerca, continente de plástico. ¿Es real? ¿Qué es lo que podemos hacer al respecto? ¿Hay alguna medida que también podemos tomar nosotros hoy día? ¿O si hay alguien que está pensando en cómo poder reciclar este residuo? ¿Cuál es la situación actual? Sí, no, efectivamente, o sea, Chile hoy en día consume prácticamente un millón de toneladas plásticas, o sea, perdón, me quedo, 8 millones de toneladas plásticas al año. Entonces, y además las cifras que presenta Chile es que mientras más ricos son los países, mientras más altos el producto interno bruto, más desechos se generan. Y hoy en día Chile está produciendo residuos y residuos plásticos como un país altamente rico. Y esto no se coincide con nuestro producto interno bruto. Y por otro lado, la respuesta que estamos dando a la generación de residuos es una respuesta muy débil. Entonces, ahí es cuando nos dimos cuenta de que primero tenemos un problema mundial gigantesco, o sea, la cantidad de plásticos que se están generando es grandísima, y esto afecta directamente al medio ambiente. Es por eso que estoy puro enredando los números. Ya, los números son los siguientes. Chile consume un millón de toneladas de plástico al año, y 8 millones de toneladas de plástico en el mundo llegan todos los años a los océanos. Esas son las cifras correctas. Ahora sí ya me ordené. Entonces, y en el fondo, ¿cuál es el tema del plástico? El plástico tiene una gran virtud y un gran defecto, que es que el plástico perdura siglos y siglos en el ambiente. Entonces pensemos en la cantidad de contaminación que encontramos hoy en día en las playas, flotando en los océanos, y imaginémonos ahora la cantidad de plásticos que se encuentran en el fondo del océano, y que afectan profundamente a la flora y a la fauna. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Estos plásticos se fraccionan y muchas veces, muchas especies confunden estos plásticos con alimentos, los consumen, y esto finalmente les afecta gravemente, porque obviamente el plástico no tiene las mismas características nutricionales que tienen en el fondo los alimentos. Entonces muchos de estos, por ejemplo, aves, se sienten en el fondo con la guadita llena, pero obviamente no están contribuyendo. Entonces esto produce también a su vez que se afecte la forma reproductiva, porque en el fondo al final, al no tener las vitaminas, no pueden reproducirse, y esto afecta realmente a toda la cadena. Entonces, en cuanto a la pregunta que tú haces, bueno, hoy día nosotros en nuestra vida estamos rodeados de plástico. Si nosotros miramos nuestras casas, muchos de nuestras sillas, nuestra mesa, todos están rodeados de plástico, nuestra ropa es de plástico. Pero ahí es súper importante, en el fondo, identificar cuáles son los plásticos más peligrosos. Y los plásticos sin duda más peligrosos son los plásticos de un solo uso. O sea, aquellos que compramos, que ocupamos en pocos minutos y que rápidamente desechamos. ¿Qué estamos pensando? Estamos pensando en los mismos plásticos que a la vez coinciden que son aquellos que encontramos en las playas. Entonces, lo primero, lo primero que tenemos, salud, lo primero que tenemos que hacer es dejar de consumir ese tipo de plásticos. Cubiertos, platos, vasos, botellas, bombillas, revolvedores, sachets. ¿Por qué? Porque es muy fácil reemplazarlos. ¿Por qué? Porque la solución ya existe. ¿Cuál es la solución? De un plástico desechable, de un vaso de plástico desechable. Un vaso de vidrio, que es el que todos tenemos en nuestras casas, y que no es que estemos así descubriendo la rueda. O sea, realmente estamos ocupando lo que se ha ocupado toda la vida. Y ese es un poco el sentido del proyecto de ley que nos encontramos impulsando, que ya pasó el Senado, que fue aprobado un año y mediante por nuestros senadores y senadoras, y ahora, ¿qué pasó a la Cámara de Diputados? Y bueno, te cuento un poco de qué se trata el proyecto. No sé si tienes preguntas, Ataola. No, 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 de hecho te iba a preguntar respecto ya hacia el proyecto y la campaña para poder decir, finalmente, ¿qué es lo que podemos hacer? Sí. Bueno, hay muchas veces que el peso lo tenemos los consumidores, pero es descomplicado porque en realidad cuando esta vida tan frenética también es súper importante que desde la industria, también desde los restaurantes, nos den, nos ayuden, nos ayuden a ser más sustentables porque si no, es muy difícil ser sustentables. Entonces, ¿qué es lo que dice este proyecto de ley? Este proyecto de ley dice que cada vez que nos sentemos en un establecimiento de expendio de alimentos, ¿qué es esto? Restaurantes, café, cafeterías, bares, todos los lugares donde se nos entregan estos productos, la primera regla... El carrito el completo también. El carrito el completo, todos los lugares, los lugares de comida rápida, todos los lugares donde nosotros comemos, la regla es súper fácil. Si yo me siento a comer en ese lugar, si yo me siento así a comer, me tienen que dar productos reutilizables. O sea, lo que se ha ocupado toda la vida e incluso plásticos, lo importante es que no sean desechables. O sea, que me den un plato de verdad, donde ese plato después en ese lugar se lave y se vuelva a reutilizar. Entonces, todos los productos que yo le hice antes, la idea es que sean reutilizables. Es súper fácil. Y luego, la segunda patita es el delivery, la comida para llevar, lo que está tan de moda ahora, que ha crecido en porcentajes súper importantes durante esta pandemia. ¿Qué hacemos con eso? Porque esos son productos desechables. Entonces, la idea es encontrar productos desechables que sean mejores a los plásticos tradicionales. Entonces, la primera regla es que se van a poder dar entregables, o sea, desechables distintos al plástico. ¿Qué es esto? Papel, aluminio, cartón, bambú, todos estos productos que son valorizables. Y por otro lado, la segunda regla es que nos van a poder entregar plásticos certificados. ¿Qué es esto de los plásticos certificados? Es un plástico que tiene que ser mejor al plástico tradicional. ¿Y cómo es mejor? Primero, nos tenemos que preocupar de que este plástico no venga del petróleo. ¿Y por qué? Porque el petróleo... ¿Pero todo el plástico viene del petróleo? No todo el plástico viene del petróleo. No. Oye, sí, es un argumento súper importante. Tradicionalmente, históricamente, el 90% de los plásticos que se han generado han venido del petróleo. Claro. Pero, ¿y qué significa el petróleo? El petróleo es, para mí, un equivalente al cambio climático. Es equivalente a la emisión de gases de efecto invernadero que están afectando de otra forma muy gravemente a nuestro planeta. Entonces, es súper importante que el plástico no venga del petróleo. Y bueno, ¿y de dónde puede venir entonces el plástico? Hoy en día, el plástico se puede generar incluso del aire. Se puede, eso ya es como lo más moderno, pero hoy en día el plástico... Espera, espera, del aire. Sí, se puede generar hoy en día plástico, se está generando plástico de desechos, de la cáscara del huevo se está generando Eso sí, pero del aire, como me imagino una máquina que está como captando las micropartículas de plástico. Mira, esta información me la han dado científicos súper connotados del país, pero de ahí a que yo voy a explicarte cómo del aire se genera este polímero, no tengo idea, pero me lo dice gente súper importante en el fondo que esto es real. O sea... Vamos a hacer un programa del plástico gracias a ti, Javier, gracias. Yo me puedo contactar con esas personas porque yo no soy la persona indicada para explicarte cómo, pero la cosa es que el plástico se genera de polímeros y estos polímeros se pueden sacar de distintas, en el fondo, de distintas fuentes. Entonces la idea es que el plástico ya no venga del peligro, sino que venga de desechos, de la cáscara del huevo, por ejemplo el huesco de la palta. El plástico puede venir hoy en día de desechos. Entonces, eso es primero lo que yo denomino el pasado del plástico. Pero no es suficiente preocuparnos del pasado del plástico, tenemos que preocuparnos del futuro del plástico. Porque lo que yo estaba describiendo ahora es lo que comúnmente se ha llamado un bioplástico. Pero un bioplástico no necesariamente se preocupa del futuro del plástico, que esto es cómo hacemos que este plástico se degrade, que no se mantenga siglo y siglo en el ambiente. Y esta es la compostabilidad del plástico. Pero es súper, bueno, y el segundo requisito de la ley de estos plásticos certificados es que sean degradables en condiciones domiciliarias. Hoy en día Chile está desarrollando toda una propuesta de que se incentive la industria de la compostabilidad. Pero esto es algo que no va a ocurrir de forma inmediata. Entonces, también es súper importante que en aquellos lugares donde no hay compost industriales podamos darle una oportunidad al compost casero, al compost domiciliario. Exacto. Entonces, estos plásticos, además de no venir del petróleo, van a ser degradables, compostables en compost domiciliario. Esto no significa que obviamente el día de mañana cuando estas industrias de compostaje se desarrollen, estos plásticos puedan ser compostados ahí. Pero lo único importante es que sean compostados en el plazo no máximo, o sea, en el plazo máximo de un año. Esas son las reglas. Y bueno, estas son como la primera parte como básica de la ley. Perfecto. Junto con la ley me nace preguntarte si es que también están considerando implementar de mejor forma los puntos de reciclaje. Porque hoy día, claro, fantástico, reciclemos todo, no compremos, cierto, también los productos que contienen el plástico, etcétera, pero ¿qué pasa si es que tampoco se fortalecen los otros canales? Como que siento que de alguna otra forma es un ciclo medio incompleto, ¿no? Sí. Bueno, esta ley se basa lo primero en la reutilización. Por lo tanto, todos los productos que se utilizan dentro de los establecimientos no requieren ni ser ni reciclados, porque nos estamos enfocando en la pirámide, en el fondo de usos. Y la pirámide de usos lo primero que te dice es ¿necesitas generar el producto o no? Bueno, en general necesitamos comer, así que sí, necesitamos cubierto, ok. Entonces luego es ¿puedes reutilizarlo? Y la respuesta que nosotros estamos dando sí, se pueda reutilizar. Entonces, ni siquiera nos tenemos que preocupar del reciclaje, porque primero estamos reutilizando, previniendo la generación de residuos y reutilizando. Entonces, eso es súper clave, que todo es un poco... Pero también tú vas a un almacén y todos los envases, o sea, vas a comprar queso, jamón, si es que se consume, ¿ya? Y con montones de bolsa. Vas a comprar una salsa de tomate y vienen con los paquetes. El confort viene con los paquetes. ¿Qué pasa con la industria? ¿La industria también va a estar regularizada? La industria, la industria, esta industria está regulada a través de la ley red, que es la ley de responsabilidad extendida del productor. ¿Qué hace? Son porque son leyes que se complementan. La primera es la prevención de generación de residuos que sabemos que son residuos que jamás se van a poder reciclar. Entonces, eso es como que en el fondo el reciclaje es una herramienta súper importante, pero tenemos que entender que no se puede ocupar para todo. Entonces, en el fondo esta ley se preocupa de lo que no se puede reciclar. Lo que no se puede reciclar, fuera. Entonces, ahora entramos a la pregunta que tú en el fondo bien haces, es, ¿qué pasa con los productos que sí se pueden reciclar? Porque tenemos que entender que el reciclaje es una herramienta importante, pero no es milagrosa. No todo se puede reciclar. Entonces, ya. Ahora con el reciclaje, ¿qué va a operar? Va a operar la ley REB, que es la ley de responsabilidad de extensión del productor. ¿Qué hace la ley REB? La ley REB lo que hace es establecer porcentajes de distintos materiales, que no solamente son plásticos, sino que también son alumininos, vidrios, tetrapack, que van a tener que cumplir metas de reciclabilidad. La mayoría de los productos que tú estás describiendo son productos que se embarcan en lo que se llama envases y embalajes. Entonces, ahora se crea una obligación a todas las empresas que generan envases y embalajes para tener que reciclar. Y por eso, eso naturalmente va a ser la obligación de que efectivamente primero haya una recolección casa a casa, una recolección domiciliaria, para que ni siquiera tengamos que ir a los establecimientos a dejar los productos que se reciclen realmente desde la fuente. y entonces esto va a generar todo un incentivo legal, obligatorio, de que realmente el reciclaje se produzca. Pero primero, pero igual es súper, 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 súper importante que en nuestras cabezas siempre nos preguntemos, ¿es necesaria la generación de este producto? Y generalmente la idea es empezar a responder, no, ya lo tengo, si no lo tengo, lo compro, pero enfocarme siempre en la reutilización y no en productos desechables, porque el reciclaje presenta muchos inconvenientes que tienen que ser superados. Entonces siempre, 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 siempre intentar enfocarnos en la reutilización. Y bueno, y ligado con esto está la regulación de la botella plástica, que es un tema así súper importante, porque la botella plástica es de los productos más reciclados de plástico en Chile, pero a pesar de eso es un porcentaje que es muy, muy bajo, es discutible cuánto es esa cifra, pero igual es un porcentaje súper discutible. ¿Y qué ocurre? Que hoy en día la botella plástica, a pesar de ser uno de los productos más reciclados, es un producto que es de los más encontrados en las playas. Número 8, número 8 en Chile, número 3 a nivel mundial. Entonces hoy en día, sí, es increíble, entonces hoy en día el proyecto de ley lo que hace es fomentar la retornabilidad. ¿Y qué es la retornabilidad de la botella? Es simplemente la reutilización. Exactamente. Que entonces es súper importante la distinción en el reciclaje, porque hoy en día en Chile cuando la botella se recicla no se vuelve a convertir en una botella, sino que se convierte en algo de menor nivel, en algún clamshell y luego el clamshell que son estas cajas se convierte en una botella y luego la botella, o sea, perdón, en una botella, en una tapita y luego esta tapita se convierte en basura. Entonces, mientras que la retornabilidad es la reutilización de esa botella, entonces es, ocupo la misma botella una y otra vez y puede llegar hasta 50 veces. Y por eso que es súper importante. Entonces, el proyecto de ley lo que hace es que ahora todos los grandes supermercados van a tener que entregarme a mí porque ahora vamos a supermercados y no todos tienen botellas retornables. Entonces, ahora la ley lo que hace es establecer la obligación de que todos los grandes supermercados me otorgan al consumidor la posibilidad de comprar botellas retornables. Y por otro lado, las botellas desechables van a estar permitidas siempre y cuando tengan un porcentaje de material reciclado dentro de ellas. O sea, esto es para incentivar realmente el reciclaje de botella a botella. Cuéntanos sobre la campaña, la campaña de los océanos y lo que están incentivando. La campaña consiste en pasar este proyecto de ley, que esto sea ley lo antes posible, como te contaba, en el Senado se aprobó por unanimidad porque en el fondo los senadores saben la urgencia de este tema, pero ahora tiene que pasar la Cámara de Diputados que tiene que volver a discutir el proyecto y afinar algunos detalles que obviamente siempre se pueden mejorar. Entonces, en el fondo ahora, si puedo pedirle un favor a los y las auditores, es que apoyen este proyecto de ley para que sea ley pronto, para que en el fondo tengamos esta facilidad como consumidores de efectivamente poder elegir productos más sustentables y que al final nos hagan la vida más fácil a todos. Entonces, en el fondo ahí pedirle a nuestros diputados que discutan el proyecto, que en el fondo que lo aprueben pronto para que esto sea ley y para que en el fondo sea más fácil para todo el mundo poder ser más amigables con el medio ambiente. Obviamente, como tú decías, mucha gente hoy en día ya está haciendo grandes esfuerzos para andar con productos reutilizables de la mochila, para tener la botella reutilizable, pero hay que ayudar también a la gente que no siempre puede estar cargando una mochila llena de cosas reutilizables. Así que este es un poco el mensaje. Fantástico, muchas gracias. Y vemos también que están impulsando ahora la campaña a través de las redes sociales que también se unan. Ah, sí. ¿Cierto? La campaña por los votos. Sí, sí. ¿Quieres dar algún mensaje en relación a esta campaña? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuáles son los llamados? ¿Está María José Prieto también muy vinculada a la difusión? Sí, no, bueno, ahí María José nos ha apoyado muchísimo. Este video lo grabamos hace mucho tiempo, antes de que ocurra todo el COVID, así que agradecerle a ella por apoyarnos y en el fondo todo esto tiene como propósito la campaña es impulsar el proyecto de ley. Entonces, lo mejor que pueden hacer es etiquetar a sus diputados, mostrarles que están interesados de esto, que voten las cosas que a la gente le importa y ese es un poco como el propósito de la campaña y ahí, bueno, agradecemos muchísimo a María José Prieto que estaba ahí fundiendo el mensaje de la importancia de la prevención en la generación de plásticos desechables, en la prevención en la generación de residuos en general y en el fondo el propósito es cambiar el fondo el futuro, o sea, mirar el presente y cambiar el futuro. Exacto. Muchas gracias Javiera por el contacto, por toda la información que nos has compartido, me da muchas ganas de preguntarte muchas cosas más, pero sin duda vamos a tener de pronto otra oportunidad para poder compartir con la gente, podríamos hacer un live en alguna oportunidad también. De todas maneras. Y bueno, agradecerte y que te vaya súper bien con todo lo que estás haciendo, hay harta fuerza, certeza, coraje y claridad para el camino que estás ahí andando. Muchas gracias Javiera, que estés muy bien. Chau, chau. Que gual, que te vien. Adiós.